¿Y esto suena? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y esto? No, pero háblale cerquita al micrófono que tienes puesto. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Venga, cuando quieras. Venga. Uno, dos. Siento que está por llegar Creo que no es la mitad Y siento bien Si estamos preparados No presiento bien No presiento bien Cada cual en su lugar Es su manera de poder un poco interactuar ¿En qué estabas pensando cuando llegaste al final? Tu voz decía que no estabas preparada Y que no era normal así Te descubriste radiante entre los tiempos Rompes las barreras de los sabios movimientos Que no se creen para separarnos Siempre y cuando no haya nada o algo que decir No sé si, así Y todo simplemente bien Así, así Se codean entre ellos Después te vienen a comer Que no se metan en tu casa Porque vas a arrepentirte cuando el karma quiere actuar Y si, te extraño Extraño el movimiento Te rompe la cabeza Pero es un sentimiento Así Y voy volviendo De todos los extremos Me voy modificando Para rehacerme de nuevo Así Y de cemento Y cada vez más siento Soy su primer EP Pero nadie piensa en eso Y voy volviendo De todos mis extremos Me voy modificando Me voy modificando Para rehacerme de nuevo Así La montaña La mañana Vamos a ensayar La montaña La mañana Vamos a ensayar El show parece terminar Y vuelve a ser todo real Se de así Así Si te desconectas Así Así Si te desconectas Así Así Y te extraño Extraño el movimiento Y te extraño Extraño el movimiento La mañana Sí Y Y Y Y Y Y